Se decía que no se podía, se decía que no se podía, se escuchaba muy mal, se escuchaba muy mal, la Academia de Civiles, la Academia de Civiles. Mi nombre es Wendy Cristal Soto Ramírez, me siento orgullosa de formar parte de la primera generación de Fuerza Coahuila. Se me dio la oportunidad, yo estoy aquí y significa y vale mucho para mí. Mi reto personal es más que nada salir preparado de esta Academia para combatir el crimen organizado en las calles, que no llegue la droga a mi casa o a las casas de la demás ciudadanía. Es mucho sacrificio por los hijos. Y el estar aquí como instructor para enseñar a estas nuevas generaciones o a esta nueva generación que integra Fuerza Coahuila. Ha sido un compromiso muy grande, día a día es la convivencia con cada uno de los elementos. Aquí te conviertes primeramente el instructor, el comandante de ellos, el jefe, el amigo, el confidente. Somos todos como hermanos, somos todos como hermanos, Fuerza Coahuila, Fuerza Coahuila, México. Un buen policía nunca mancha su orgullo, un buen policía nunca mancha su honor. Fue un largo proceso, principalmente para reunir toda la papelería, todo el requerimiento para el proceso de selección. He aprendido también bastante, no soy la misma persona que llegó hace siete meses. Me he dado cuenta que puedo hacer muchas cosas de las que antes pensé que no podía hacer. La convivencia es todos los días, es una suma de problemas, de alegrías, de tristezas. Principalmente el respeto, la lealtad, el honor, la justicia. Un buen policía nunca mancha su orgullo, un buen policía nunca mancha su honor. Pues yo creo que dar seguridad y que la ciudadanía no tenga tanto temor como antes. Y es un compromiso muy grande que tengo, con la ciudadanía, pues demostrar y tratar de, con todas las ganas y con toda la disponibilidad de nosotros, pues para servir. No solamente el sacrificio de nosotros, sino también el sacrificio de la familia, el que nos vean partir, el que nos sepan si volvemos con ellos. Me llevo grandes, grandes satisfacciones de este curso, de esto que he convivido con ellos, con mis instructores, estoy muy agradecido. Porque he aprendido en estos seis, siete meses ya que tenemos aprendido grandes cosas, experiencias. Hoy en día yo creo que a esta primera generación y generaciones anteriores se les está inculcando ese respeto, primeramente ese respeto a los derechos humanos, ese respeto a la ciudadanía, ese respeto a su uniforme. Podemos hacer mucho, mucho desde aquí. No nomás ayudar a pasar la calle a una persona. Y es un orgullo para todos nosotros pertenecer a estas ciudades. ¡Fuerza, Coahuila! ¡Protección y justicia por Coahuila, por México! ¡Fuerza, Coahuila, por México!